Mi nombre es Ferneri Carvajal Silva, soy docente catedrático del programa de Ingeniería de Sistemas. Una de las didácticas activas que nosotros implementamos en la formación es precisamente el aprendizaje por proyectos. El aprendizaje por proyectos que normalmente hemos materializado, sobre todo ya con los semestres avanzados, que tienen competencias muy orientadas a la parte de desarrollo de software. Y en este caso pues estamos hablando de estudiantes de octavo semestre de un curso que es programación orientada a objetos. Y entonces enmarcados en la formación por proyectos, nosotros realizamos el DemoFETS, que es básicamente una muestra tecnológica de todos los proyectos que se adelantan en el curso y donde normalmente se integran diferentes metodologías, disciplinas, modelos para desarrollar software en función por supuesto de su perfil profesional y de su quehacer ya como ingenieros de sistemas. Estos eventos básicamente propenden en que los estudiantes muestren sus habilidades y obviamente lo hagan en escenarios que se aproximen pues a escenarios reales de trabajo y donde tengan también interacción con otros estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de diferentes semestres, por supuesto propendiendo en generar comunidad de conocimiento. Gracias por ver el video.